Yeah, Fox game, murder game, bitch Young team, baby Glock, los dueños los asesinos Tienes cheap, la misión Baby Glock, no quiero la Gleazy si no tienes cheap Como Flock, te dame un fulletazo en los AmeriGenes Fren de un blunt, no me importa un bicho lo que hablen de mí Bautizado, si me quieren ver son más de 20 G's Comprando prendas todas en hielo como Gucci Mane I be mixin' Fendi with Dior, lo peiné en los Balmain Tengo dos mis churras esperando enmascarar a un flow game Que tú eres bicho de nada, nigga, I don't know your name La copa es como Mineoro, con el VPS Fuck my app, si los pillo el Inver van pa' CNN Fox game, murder game, te pongo el Noticentro Los promotores saben que la Gleazy van pa' adentro en to' los parties I'm smokin' on my app, slow Rastafari Voy más rápido que todos ustedes y estoy en Pally El más duro en la calle, yo sé que eso no les corre Les va a tocar mamar con los diablos de Yoren Torre Dile L, cobramos todos los días, no los jueves Trato de soltar el baso el in, pero es que no se puede Estoy puesto pa' la music, pero el que cruce se muere Twenty-one, el FN, loco que las globes suenen Baby Glock, no quiero la Gleazy si no tienes chip Glamoflack, te dame un fuletazo en los Ameri jeans Prendo un blunt, no me importa un bicho lo que hablen de mí Bautizado, si me quieren ver son más de 20 G's Estoy comprando prendas todas en hielo como Gucci, mate I'll be mixin' Fendi with Dior, los peines, los Balmain Tengo dos mis churras esperando en máscara a un flow game Que tú eres bicho de nada, nigga Oh, no, yo, nigga Hasta los enemies kikiando con mi música Esta letra es única, tu muerte va a ser pública En la foto de Forense queda Chuligan Trago el Boogeyman, los tiro en el hoodie, gang Yo soy un gangsta, smokin' like I'm Rasta El palabreo mío, encuesta cien kilos de la blanca Baby Glock, Gleazy Wack, los tiro en la garganta LR Rojo, 27 como Santa Cambiando la forma de vivir, los fanes flashes to' on me I'll be runin' with the stick, hydrate, si tú confío en me Que las Gleazy me mantienen vivo y mientras yo esté aquí Money weight, no va a morir, it's murder game, lil' peace Baby Glock, Gleazy Wack, los tiro en la garganta Baby Glock, Gleazy Wack, los tiro en la garganta Baby Glock, Gleazy Wack, los tiro en la garganta LR Rojo, 27 como Santa Baby Glock, los tiro en la garganta M Tampa, Dino, Jorge Wack, los tiro, Metis